La Federación Nacional de Trabajadores de la Pesca y Marino Mercante de la República Dominicana, afiliada a la CNTD, denuncia en el día de hoy la medida que vienen tomando funcionarios del gobierno de Avilader, como son Craig Brito y Carla Bisonó, quienes tienen una licencia de pesca violando los intereses de una empresa que desde el 2009 ha sido la que ha mantenido el trabajo en favor de la comunidad de la Isabela Histórica. Los pescadores han sido sumergidos en la pobreza porque la licencia la vienen y la administran una persona, dos personas y en vez de venir a las asociaciones a reunirse, lo que va y se reúne con gente que no son de las asociaciones. Que él como presidente tiene que ver lo que está haciendo Codopeca, igual que alguno de sus funcionarios, porque supongo que no es ciego, para mí ciego era Balaguer y por lo menos tocaba, él ve bastante. Gracias. 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 Gracias.